A ver, acá estamos viendo la ciudad de Alcantara ¿Ella no se está acá? ¿Ahora no? ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, 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 sí? ¿Ella no va a meter la boca? ¿Ella no se está acá? ¿Está así lo que dice? Pero ella, en la boca, y todo el mundo... ¡Muy bien, no se está acá! ¡No se está acá! Yo lo digo, qué tal? ¿Qué? No! ¿No se está acá? ¿Vale? ¿Y a mi gente? ¿Qué? ¿Era lo que dice? ¿No se está acá? ¿Y a mi gente? ¿A mi gente? ¡Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!